¡Aaah! No se rica la acera en tu pasarela ¡Arié! 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 ¡Un perdido mandado! ¡Arié! 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 ¡No más nunca nada! ¡Arié! ¡Arié! ¡ honor, Arié! No, 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 no me no e'e'e'e'e'e relacionada Y pudo, se te 부드�uran En la carretera de Manaya La dieta pasaba con el personal Dentro de une vez que unril de un show La llevan como toda me quiero quedar Con tu padre se fumae en el pantal Me llame de de tu co-lo con un bar Y pa' de la bola, pa' de la bola Será que tu pasarela, tu seré Ahí, ahí, ahí Ayer me perdí un pantalón 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 Ayer me perdí un pantalón